a mí me gusta, ¿quién le hace la guacha? Robson le hace la guacha por el lado, carril izquierdo a Pasquini a Pasquini, por el carril izquierdo, entre tres ¿Cómo que no he visto el partido? Tú estás bien re huevón, ¿no? Ya, 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 si vas a hacer este... No, 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 es que ya, pues vamos a hablar bonito vamos a hablar y comienza a ver el partido Todo el mundo está... No jodas, voy a decir, gáname con argumento Gáname con argumento Es que, Sandro, tu argumento es el de un equipo que quiere ganar Me tiene dos contención Mi argumento es que no he visto el partido No me ha visto el huevón A mí gáname con argumento ¿Cómo tu argumento va a ser? Sandro, ¿cómo tu argumento va a ser? Pero, miro...